Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos en el trabajo de mi esposo, lo estamos esperando que salga. Ya no ha de tardar. Y de ahí vamos a ir a checar lo del carro porque desde la otra vez que me di cuenta, cuando lo estaba revisando el aceite me di cuenta que lo tenía como espeso y como negrito, oscuro. Y ya huele un poquito como a quemado. Vamos a ir con el mecánico para que le cheque el aceite a ver cómo está. Pero nada más vamos a esperar que salga mi esposo. Así va la construcción del hotel donde está trabajando mi esposo. Tenía ganas de verlo y hasta que se me hizo. Ay, ¿cuántos pisos tiene? Once. Once pisos. Va a quedar muy bonito. Es hotel residencial. ¿Residencial? Sí, no es hotel así, es residencial. Y ya le hago la lista de lo que se necesita para el servicio, ¿no yo? Sí, porque ya le voy a meter que está el aceite bien sucio. Sí, porque ya está el día que me lo traigo para regresar un poco. Ok, yo le recuerdo a mi esposa, no, yo no voy a poder venir, no estoy trabajando. Ya viene de ella y tú no voy a poder se recuerde al maestro. La tienda para ver el servicio. Ya tenemos hambre, pasamos a la tienda a comprar un bolillo. Y aquí llevamos arroz, puré de papa que está abajo y este creo que es pollo en chile verde, en salsa verde. Aquí está un chile relleno con queso y este plato es para marco. Es arroz, puré de papa y creo que es pollo. Ya llevamos acá el refresco. Dice mi esposo que no es pan, que es un virote. ¿Sí, virote? Sí, virote. Es pollo, es pollo empalizado. Ya salimos de la tienda bien comiditos. Nos encantó la comida, sobre todo el chile relleno que la verdad está bien rico. Por eso nos gusta ir a la tienda soriana. En esta tienda que fuimos, estuvo bien rica toda la comida. A mi esposo le gustó mucho el chile relleno. Sí, entonces ahora sí. Vamos a buscar una tienda de Aurozon. Autoson. Yo le digo Aurozon. Bueno, una tienda de Autoson. Autoson. Son, son. Vamos a ir a una tienda de Aurozon para ver los precios, para ver cuánto cuestan el aceite y las bujías para el carro. Para hacérselo más o menos como unos 15 días, pero ir comprando poco a poco lo que vaya necesitando el carro para ya tenerlos. Y ya cuando tengamos ya todo listo, llevarlo al Mecánico para que le haga el servicio. Escúchale. Esta es la segunda vez que vengo a esta tienda. Y me acuerdo la primerita vez que vino. Estaba lloviendo todas las cosas como para limpiar los carros, que son todas estas que están aquí. Y yo decía, algún día que tenga yo mi carro, voy a venir a comprar aquí. Y gracias a Dios ya se me hizo. Mil pesos el garrafón. ¿Es de este del que te dijo que lleva? Aquí está, garrafa de aceite sintético 5W30. Es este. Mil pesos, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos litros tiene? Cuatro. Cuatro puntos, setenta y tres litros. Cinco litros. Ya compramos el aceite y por comprar el aceite nos regalaron un filtro de aceite, que es este que está aquí. Ese vino de regalo. Así vamos a ir comprando poco a poco lo que nos vaya haciendo falta. Ponlo acá en la orillita, mi hijo, de este lado. Voy a mover los carritos para que se pueda estacionar mi esposo, porque no se puede estacionar. Aquí lo voy a dejar, no lo ocupo, pero aquí lo voy a dejar para que no estorbe. Pasamos a traer el mandado de una vez, estábamos cerquita de la tienda Chedraui. Y trajimos, por lo regular, casi siempre traemos lo mismo. Aquí tenemos betabel. Fíjense que estas manzanas, cuando las fuimos a pagar, me cobraron 101 pesos, por ahí así, o 110 pesos. No me recuerdo, pero era arriba de 100 pesos. Y le dije a la señorita que el kilo costaba 54 pesos y fueron a checar y me costó 57 la bolsa. Pero pues bueno, así suele pasar. Tengo aquí lentejitas, compré sal de grano porque ya no tenía, que me hace mucha falta la sal de grano. Tengo aquí papitas, jitomate. Voy a ir, yo creo que el martes a comprar más porque estaba a 47 pesos el kilo. Ahora sí está caro, me voy a esperar hasta el martes que vaya y está más económico. Aquí tengo dos jabones de enlace, unas papitas que me encargó María. Y de este lado tengo pues las bolsas de carne, tengo de res, molida y estas son unas chuletas de pollo, estas dos. De este lado tengo una leche solamente, casi como que ya no toman leche. Pues nada más les traje un litro. De este lado tengo papel higiénico. Aquí tengo zanahorias. Estos son ejotes. Dos chayotes. Pan integral. Un pepino. Y de este lado tengo un suavizante de telas. Y traje este, pues esta latita de crema. Creo que es de medio kilo, ¿de cuánto es? De 417 gramos. Traje unos juguitos de sabores, de uva, de manzana y de mango. Unos yogures de este lado. Traje unos cinco bolillitos. Y dos carteras de huevo. Aquí traigo. Ahora sí vamos a comer bastante huevo porque en la mañana siempre desayunamos huevo. Y para todo huevo. Tengo pan, este, perdón, tengo queso de panela, jamón, tortillas de harina, una cebollita. Allí en el refrigerador tengo más, por eso nada más agarré un, este, una, una cabecita de agua porque también tengo más. Y pues me la traje por si me hace falta, pero ahí tengo todavía. Este point me gusta mucho porque le pongo un poquito a la agüita donde voy a trapear o para limpiar cualquier cosa. Y me gusta mucho cómo huele. Y pues es todo, miren. Todo esto fue lo que compré. Me gasté, creo que mil, ¿cuánto me gasté? ¿Mil trescientos? ¿Mil trescientos? Como mil cuatrocientos con la manzana porque como me la fueron a checar el precio, pues fueron como mil cuatrocientos más o menos por todo esto. Ya me vine aquí a la recámara a cambiarme los zapatos porque ya no aguantaba, ya me sentía cansada. Y este, y me picó un mosco y siento comezón en mi pie. Y, ay, ¿qué les platico? Que fui a comprar, bueno, como estábamos cerca de las tiendas, pasamos a la tienda de Parisinas porque quiero tapizar la pared de la cocina. De hace tiempo, bueno, de la vez pasada que fui a comprar el papel para tapizar el mueble de la cocina, había un rollo grande que es para, pues también papel para tapizar. Y yo lo quería para la cocina, era como cuadritos, ya les había platicado, cuadritos como azulito, como gris, como si fueran tabiques, ladrillos. Y este, y le dije a mi esposo, vamos a pasar, pasamos, ¿y qué creen? Que ya no había nada, nada, nada. Sí me dio un poco de coraje porque dije, ¿cómo no lo compré antes? Pero como era un rollo grande, dije, va a ver, pues ya no hubo. Y se me olvidó traer el otro papel que me faltaba para tapar la cocina. Porque me faltó en un lado de la cocina ponerle el papel tapiz. De este lado del mueble es donde me faltó ponerle el papel tapiz para que ya quede completito y ya se vea bien. Pero la verdad se me olvidó. Ya hasta que ya veníamos en camino me acordé. Ya no le dije nada a mi esposo para que no se regresara y ya con calma en esta semana a ver si encuentro el papel. Porque no la quiero pintar. De la parte de la cocina, de la pared, no la quiero pintar. Se me hace como que ya está muy maltratada la pared. De hecho, en algún futuro la queremos tirar para poner una cocina. Pero eso ya será mucho después hasta que juntemos un dinero y tengamos la posibilidad de poner una cocina adecuada. Pero pues sí la quiero tapizar. Pero ya que vayamos otro día, pues ya compraré el papel. Si no, voy a escoger otro. Pero bueno, voy a guardar todo lo que es la comida para meterla en el refrigerador, enjuagar lo que tenga que enjuagar. Y a ratito nos vemos. Y a ratito nos vemos. Y a ratito nos vemos. Solo me falta acomodar los jabones. Ya Marco está aquí en su cuarto organizando su ropa. Va a sacar la que le sirve y la que no, pues la vamos a poner en la bolsa de la venta. ¿Verdad, Marco? ¿Vas a ir conmigo a vender? Sí. ¿Sí? Dice que le dé el 20% de las ganancias. ¿O cuánto te doy, Marco? El 10%. ¿Todo, todo? Y pues ya está aquí organizando su ropita. Así es como lleva el cajón, ordenadito, los chores de un lado. Estas de aquí son unas fundas, las fundas de sus almohadas. Sus playeras las está poniendo acá, de este lado. Y ese es un pantalón creo, o un chore. También organizó de este lado donde tiene sus perfumes, sus juguetes y sus libros. ¡No tiene sentido del humor, Marco! No. ¿Por qué? ¿Te da flojera hacer esto? No. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues nada, te voy a hacer esto. Claro, mira, te está quedando bien bonito todo. Hola, ya es el siguiente día. Y estoy yo aquí con mi vestidito. Hoy no me maquillé nada porque estoy haciendo qué hacer. Todos estamos haciendo qué hacer. María está estudiando y está un poquito enojada porque no agarra la internet. Ya tenemos tres días, como que está fallando la internet. Ya la reporté, pero... ¡Ay! No han hecho nada. Bueno, esta compañía la verdad no me gusta porque siempre cuando reporto algo, de algún problema, una falla de la internet, tardan como una semana. Llevamos tres días, nos faltan como tres días para que ya lo arreglen. Pero estamos aquí batallando con el internet y... Pues está estudiando ya solita. Está haciendo sus pruebas. Y mi esposo está allá a punto de hacer un trabajito que les voy a mostrar. Porque ya tiene tiempo que la pared tiene un hoyo. Y ahí, como que ese hoyo ya está ahí como para guardar algo. Que no queremos guardar nada. Lo queremos tapar. Le digo que ya lo tape, ya lo va a tapar. Entonces está preparándolo. Pues su herramienta que va a ocupar. ¿Cómo vas, mija, con tu tarea? ¿Ya te agarró la internet? ¡No! ¡Ay, mija! A ver si más al ratito llega. ¿Ya vas adelantada o no? Aquí me quedé editando el video y oigo que están corriendo y corre, Marco. Oigo que está corriendo. ¿Qué pasó? Está saliendo granitos. Yo oigo que corren y corren. Ah, pues sí, ya empezó a llover bien fuerte. Yo oía que estaban corriendo y estaba chispeando, pero no sabía que ya había empezado. Sí se vino bien fuerte el agua. Ya me voy a poner a cocinar. Voy a hacer unas albóndigas. Ya tengo aquí la carne. Es una cartera de carne y tiene ajito, cebolla, sal, pimienta. Y de este lado ya tengo el huevo olvido porque le quiero poner esto. Un pedacito de jamón, queso y el huevito. En la licuadora ya le puse el ajo, la cebolla y de este lado tengo unos jitomates que los puse. Ya hidratar para ya nada más molerlos. No sé si es poco jitomate. Es un jitomate grande, sino ahorita le pongo más. También le voy a poner un poquito de arroz para que me rindan más las albóndigas y sepan más ricas. Aquí ya me arrimo todo y ya con una cucharita le voy poniendo el arroz. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo las voy haciendo. Así que se vea que agarro la bolita. Así. Le vamos a poner a la carne un trocito de jamón, un trocito de huevo, un pedacito de queso y le vamos a poner un poco de arroz. Aquí. Y ya hacemos la bolita. Ya está. Ya tengo los frijoles refritos y de este lado está la carnita que se está cociendo. Le puse unas papitas. ¿Qué creen que me pasó? Y a la hora de estar revolviendo la carnita con la cebolla y el ajo, también le puse dos huevos. Pues ya estaba lista mi masa. Yo dije, bueno, la carnita ya estaba lista. Y que me equivoco y que le pongo agua. En vez de ponerle el agua al jitomate, se la puse a la carne. Híjoles, dije. A lo mejor ya no me va a quedar bien, pero sí se la escurrí bien escurridita. Y sí agarró bien la masita. Bueno, así le digo masita, pero es la carne. Agarró muy bien y por eso se ve el caldito así medio desordenado, pero va a quedar rico. No hay problema. La comida siempre queda rica cuando le da uno un buen sazón. Nada más voy a esperar a que se coza para ya empezar a comer porque ya tengo mucha hambre. Y aquí está el platito de mi hija. Nada más le voy a servir una albóndiga. Está grande porque ella no come mucho. Y ya está lista para irse. Ya nada más que termine de comer, se va a ir a trabajar. Estamos aquí en la recámara. Este es el hoyo que les digo. Miren, este hueco ya tiene como un mes y medio más o menos. Mi esposo lo va a rezanar para que ya pueda quedar ya bien. Solito se le fue cayendo porque aquí todo lo que está rezanado y todo con el tiempo se cae. Por el salitre, como hace mucho calor, se bota solito. Así que ahorita lo va a arreglar. Ya tenemos aquí listo ya la masilla y el cemento blanco para poder hacer el trabajo. Esto es lo que va a ocupar mi esposo y un poquito de agua para ya hacer la revoltura. Este que está aquí ya es la masilla y ahorita le voy a poner el cemento blanco para ya poderlo revolver y que quede bien espeso para que se pueda adherir a la pared. Ahora sí lo va a aplicar mi esposo. Yo a mí la verdad sí le gustaría prender, pero está muy reducido el espacio aquí y no quepo. Me tengo que agachar para ponerlo un poquito, pero pues ahí mi esposo lo está poniendo. Voy a ver cómo se le pone. Creo que no sé, pero necesito aprender. Mi esposo aquí me está enseñando cómo. Se ve fácil, pero hay que tener práctica. Marco por allá está gritando, está emocionado porque está viendo la tele. Creo que está viendo el fútbol. Ya saben, él le encanta el fútbol. ¿Lo estoy haciendo bien o no? No, es así porque no tenemos la herramienta. Ah, entonces ocupas otra. Esta no es la que, esta se llama cuña, ¿no? Creo. Sí, cuña. Esta es una cuña. ¿Y cuál necesitas para ponerle? Una llana. ¿Llana? Una llana lista. Ah, ok. Pero bueno, a como podamos le vamos a hacer. Ya sí, ya. Mi esposo dice, no, mejor quítate, yo lo voy a hacer porque le estaba yo haciendo más hoyo de lo que es, de lo que estaba. Ya ahorita, ya que quede, ya les muestro porque él lo va a dejar bien parejito. Y ahorita, ya que terminemos, o ya que termine mi esposo, ya les muestro cómo quedó. Ahora sí ya quedó listo, miren, parejito. A él le gusta hacer todo este tipo de trabajo. Solamente esperar a que se seque para que ya quede bien. Pero ya no tengo ese problema de que tenía hoyo ni nada de eso. Ahora sí ya quedó bien el hueco, ya no se van a meter las arañas porque luego como que se metían ahí las arañitas. Le sobró a mi esposo un poquito de mezcla y la va a ocupar para ponerse a la puerta. Bueno, de hecho ya la puso. Ahorita les voy a mostrar dónde. Se oye la lavadora porque estoy lavando. Aquí la puso en este lado de la puerta. Se acuerdan que estaba una maderita allí para que no se metiera el polvo y se metieran, pues, los animalitos. Y nada más le alcanzó a poner hasta este lado. Le faltó ahí un tramo, pero yo creo que para dentro de ocho días que él descanse, que ya le ponga lo demás para que ya quede parejito y ya no pueda entrar ningún animal. Ya vengo a sacar la ropa porque ya está. La ropa es la ropa de mi esposo del trabajo y ahorita la voy a estar tendiendo, sacudiendo. Y pues aquí me voy a quedar ya después de un largo día de trabajo y ya después me voy a meter a bañar para ya descansar porque mañana ya es lunes, hay que pararse temprano para hacer todas las labores. Así que de aquí, aquí me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en otro video. Bye, bye. Chau.